Me alegre estar con ustedes. Reciban saludos del gran estado de Texas. Yo me mudé al área de Houston hace más o menos un año. Soy un pastor de enseñanza en la iglesia Woodland. Nos encanta Texas. El estado de Texas es llamado el estado de la estrella solitaria. Lo cual siempre pensé que era algo genial. Pero luego un antagonista de Texas se me acercó una vez y me dijo, sí, ¿sabes por qué lo llaman el estado de la estrella solitaria? Le dije, ¿por qué? Esa es la puntuación que le dieron. Eso no quiere decir nada, pero no es tan hermoso como el sur de California. Pero en la primavera tenemos ese aroma de petroquímicos en el ambiente. Y es algo muy fascinante. Es encantador. De hecho, hablando en serio, Texas es maravilloso. Les traigo saludos de la iglesia Woodlands. Es una iglesia que probablemente no existiría si no fuera por ustedes. Rick y Kay y Tom, Holiday y Shandell y el staff y toda la congregación. Su iglesia ha inspirado la iglesia Woodlands a lo largo de los años. Así que cada vez que alguien viene a la fe en la iglesia Woodlands, como ocurren miles de ocasiones al año, ustedes son parte de esa cadena, ya que ustedes ayudaron a inspirar el lanzamiento de esa iglesia. Y como decimos los tejanos, se les aprecia. Me alegra estar aquí. De hecho, me alegra estar en cualquier lugar. Para ser honestos, luego de algo que me ocurrió en Arkansas, yo estaba como orador en un evento de caridad y el pastor fue a traerme al aeropuerto. Y mientras estaba conduciendo, me dijo, ¿sabes? Hablé con una joven de la iglesia y le dije que Liz Trouble estaría acompañándonos. Y ella dijo, ¡Oh! El hombre que escribió el caso de Cristo todavía está vivo. Así que me alegra estar en cualquier lugar. Pero especialmente aquí con mis amigos de Saddleback. Y me encanta el título de esta serie que estamos estudiando. Buenas noticias para un cambio. Creo que es un gran título. Pensé, ¿qué puedo contribuir a esta serie? Y pensé, ¿saben? Creo que voy a hacer algo sencillo. Voy a contarles una historia. Una historia verdadera. Mi historia. Es una historia que da inicio en el ateísmo. Porque yo decidí a una corta edad, inicialmente siendo un adolescente, que Dios no existe y no puede existir. Yo pensaba que Dios no había creado a las personas, sino a las personas, a Dios. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la muerte. Así que inventaron esta idea del cielo para sentirse mejor al respecto. Eso es lo que pensaba. Se ven, yo pensaba que el concepto de un Dios amoroso y omnisciente, todopoderoso, creador del universo, vamos, eso es una locura. No valía la pena perder mi tiempo en averiguarlo. Así que decidí ser un escéptico. Tenía un trasfondo en el periodismo y en las leyes. Y como podrán imaginar, uniendo esas dos cosas, ¿qué clase de escéptico puede ser alguien? Yo era editor legal en el periódico La Tribuna de Chicago y solía estar muy orgulloso de mi escepticismo. No quería aceptar los valores de fe de nadie. Siempre intentaba obtener dos fuentes antes de publicar un hecho en el periódico. Y no bromeo, teníamos un letrero que decía, si tu mamá dice que te ama, confírmalo. ¿Cómo lo sabes? Puede estar mintiendo. Necesitas pruebas, evidencia. Pero esto está bien. Necesitas que las personas del periódico sean escépticas. Necesitas que los periodistas tengan un grado de escepticismo, ¿cierto? Eso es bueno, es saludable. Pero mi problema era que mi escepticismo estaba cubierto de cinismo y me había sometido a mi ateísmo. Ahora, debido a que yo no creía en Dios, yo no tenía una estructura moral en mi vida. Ahora, no estoy diciendo que todos los ateos piensan de esta forma, pero la forma en que yo miraba las cosas, intentaba ser racional y lógico y decía, muy bien, si no existe Dios, si no existe el cielo, si no existe el infierno, si no hay un juicio, si no hay una rendición de cuentas, entonces la manera más lógica para vivir mi vida sería como un hedonista. Alguien que busca solamente el placer. Y eso fue lo que hice. Así que viví de una manera muy inmoral y embriagada y profana y narcisista envuelto en mí mismo. Una vida autodestructiva. Y en todos los sentidos, ese era mi estilo de vida. Tenía mucha ira dentro de mí, mucho enojo. Y si me hubieras preguntado en ese entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanto enojo? No hubiera podido decírtelo, pero viendo el pasado, ahora sé de qué se trata. Siempre buscaba el deleite perfecto. Saben, siempre estaba buscando esa experiencia definitiva de placer. Y adivinen qué. Todo me decepcionó. Nada daba la talla. Siempre estaba lleno de enojo. Recuerdo una vez que mi esposa y yo estábamos discutiendo y nuestra hija pequeña estaba allí. Y recuerdo que estaba tan enojado que exploté. Le di una patada a la pared de la sala y le abrí un agujero. Mi hija estaba llorando. Mi esposa estaba llorando. Y pensé, esta es mi vida. De hecho, voy a contarles la cosa más horrible acerca de mí. Que fue cuando mi hija pequeña, Allison, era una bebé. Si ella estaba sola, en la sala, jugando con sus bloques o cualquier otro juguete, y escuchaba que yo llegaba a casa después del trabajo, su reacción natural era tomar todos sus juguetes, irse a su habitación y trancar la puerta. ¿Está de nuevo borracho? ¿Será que va a estar gritando y abriendo agujeros en las paredes? Saben, al menos aquí tengo paz y tranquilidad. Amigos, esa es la verdad más horrible acerca de mí. Mi esposa Leslie era agnóstica. No sabía qué pensar acerca de Dios. Así que un día nos mudamos a un condominio en las afueras de Chicago. Y la mujer que vivía en el piso de abajo, Linda era cristiana. Y ella nos trajo una caja de galletas cuando nos mudamos y se volvió la mejor amiga de mi esposa Leslie. Y para Linda era muy natural porque Dios era una parte muy importante de su vida. Era natural hablar acerca de Dios con Leslie y Leslie no se oponía a ese tema. Nadie antes le había hablado de eso. Así que le hace preguntas. Fue a la iglesia con ella y lo evaluó y luego de varios meses de hacerlo, se me acercó y me dijo, Liv, tomé una decisión muy importante. Le dije, ¿de qué se trata? Decidí convertirme en una seguidora de Jesucristo. Y pensé, oh no. ¿Saben? Para un ateo estas son las peores noticias que puedes recibir. Cree que se convertiría en una fanática religiosa o algo por el estilo. Eso no era parte del trato. Eso no era parte del contrato original. Hablo en serio. La primera palabra que vino a mi mente, divorcio. Dio a irme de la casa. Pero me quedé un poco más y lo que me impactó es que en los meses siguientes vi cambios positivos en su carácter y en sus valores y la forma en que se relacionaba conmigo y los niños. Era una ganancia, era atractivo, así que finalmente un domingo por la mañana, yo tenía una gran resaca y ella se estaba listando para ir a la iglesia. Y ella me miró y me dijo, Liv, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Y pensé, ¿saben qué? Creo que voy a ir. Voy a acompañarle a ese culto de aquella forma parte. Así que, así que llegamos a una iglesia que se reunía en un cine a un kilómetro de mi casa y el pastor se subió a predicar y era un joven, creo que aún ni se afeitaba. Su nombre era Bill Hybels y habló acerca de cristianismo básico. Y recuerdo que allí sentado con mi escepticismo, él fue derrumbando uno a uno cada uno de mis conceptos erróneos acerca de la fe cristiana. Y recuerdo que al salir de ahí me dije dos cosas a mí mismo. Número uno, sigo siendo un ateo. Él no me convenció ese día de que Dios existía. Pero número dos, me di cuenta de que si lo que él dice es verdad, tiene grandes implicaciones sobre mi vida, ¿saben? claro. Así que ese día decidí que tomaría mi entrenamiento legal, mi entrenamiento como periodista y voy a estudiar de forma sistemática si hay alguna credibilidad en el cristianismo o cualquier otro tipo de religión. Y me lancé en lo que resultó ser una investigación de dos años acerca de la evidencia. Ahora, al iniciar la investigación, una cosa se volvió clara rápidamente. Y eso es que si quieres llegar al fondo del asunto es el cristianismo, ¿verdad? Y que cualquier otro sistema de fe contrario en el mundo sea falso, si quieres llegar al fondo de eso, todo lo que debes hacer es responder una pregunta. ¿Resucitó Jesús o no resucitó de entre los muertos? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque en una variedad de formas diferentes, implícita y explícitamente, Jesús hizo declaraciones trascendentales y mesiánicas y divinas acerca de sí mismo. Él decía ser el Hijo de Dios. De hecho, en cierto punto, Él dijo delante de un grupo de personas, el Padre y yo somos uno. Y la palabra utilizada en el griego para uno no era masculina, era neutral. Lo que significa que Jesús no estaba diciendo el Padre y yo somos la misma persona. Estaba diciendo el Padre y yo somos lo mismo. Somos uno en naturaleza, somos uno en esencia. ¿Y cómo entendió la audiencia lo que estaba diciendo? Tomaron piedras para matarlo porque dijeron, dijeron, tú, un simple hombre, estás diciendo ser Dios. Así que Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero yo también puedo decir que soy el Hijo de Dios. Rick podría decir que es el Hijo de Dios, cualquiera podría decir eso. Pero si Jesús decía ser el Hijo de Dios, murió y tres días más tarde resucitó dentro de los muertos. Esa es bastante evidencia de que está diciendo la verdad, ¿cierto? Y ese es el porqué de la resurrección. Es el eje de la fe cristiana. Y es el porqué el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15-17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. Así que durante los próximos minutos quiero hablar de los aspectos más destacados de la investigación que hice acerca de la resurrección de Jesús. Y francamente, se ha convertido en una investigación de toda la vida. Y quiero hacerlo utilizando cuatro factores de la resurrección, los cuales quiero que recuerden y si solamente estás chequeando la fe, esto va a ayudarte a aclarar las cosas. Y si eres un seguidor de Jesús, espero que tu oración sea que en las próximas semanas, Dios pueda traer a alguien a tu vida y darte la oportunidad para compartir estos cuatro factores con ellos. Ahora, quiero enfatizar antes de entrar en estos cuatro factores que cuando hice mi investigación no le di a la Biblia ningún tipo de credibilidad especial. No consideré que fuera inherente o la palabra inspirada por Dios. Ahora lo hago, pero en ese entonces era escéptico. Pero tuve que aceptar el Antiguo Testamento porque es de forma innegable un libro antiguo de escrituras históricas. Y sabía que al igual que al investigar cualquier otra escritura antigua, ya fuera por Josefo o por Tácito o por Flavio, puedes tomar esas mismas técnicas de investigación y aplicarlas a los documentos del Nuevo Testamento para intentar determinar si me están diciendo la verdad. Es decir, no solamente abrí mi Biblia y dije, oh, Jesús resucitó, fin de la historia. Quise indagar aún más profundo, ¿cómo puedo saber que en realidad ocurrió? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos y que es quien dice ser? Bien, los cuatro factores son los siguientes. Y el primer factor es la ejecución. Necesitas tener una muerte, ¿cierto? Antes de tener una resurrección. Y lo que encontré rápidamente en mi investigación es que no hay ningún conflicto entre los estudiosos del tema acerca de la ejecución de Jesucristo bajo Poncio Pilato. No hay ningún conflicto al respecto. Y no me refiero solo a estudiosos cristianos. Estoy hablando de los estudiosos alrededor del mundo y hay unanimidad alrededor del mundo en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la historia antigua, tenemos suerte si tenemos una o tal vez dos fuentes que confirmen un hecho. Y aún así, para la ejecución de Jesucristo, para su crucifixión bajo Poncio Pilato, no solamente tenemos múltiples reportes, documentos del primer siglo que respaldan el Nuevo Testamento. También tenemos cinco fuentes antiguas fuera de la Biblia, confirmando y corroborando su ejecución. Tenemos a Josefo, el historiador judío del primer siglo que trabajaba para los romanos, Tácito, otro historiador romano, Lucien, al igual que muchos otros, incluso el Talmud cristiano, admite que Jesús fue ejecutado. Este es un hecho histórico, muy bien establecido, que en cualquier institución académica importante, se reirían de nosotros si de alguna forma dijéramos, no, 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 Jesús no fue ejecutado. De hecho, la evidencia es tan convincente que puedes ir a un estudioso ateo del Antiguo Testamento como Gary Luderman de la Universidad de Vanderbilt y y él te diría esto acerca de la evidencia de la ejecución. La muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Indiscutible. Ahora, no sé cuánta historia antigua hayas estudiado, pero hay muchos detalles acerca de la historia antigua que un estudioso escéptico y crítico o un estudioso ateo como Gary Luderman diría es indiscutible. Uno de los factores es la ejecución de Jesús. Jesús fue ejecutado, Jesús murió. El segundo factor y creo que es el más emocionante tiene que ver con los primeros. Tenemos relatos antiguos, tenemos reportes antiguos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Reportes que vienen virtualmente inmediatamente después de su ejecución. ¿Por qué era tan importante? Porque al igual que muchos escépticos yo solía pensar que la ejecución de Jesús era simplemente una leyenda y entendí que en el mundo antiguo se necesitaba tiempo para desarrollar una leyenda. Así que pensé 100, 150, 200 años luego de la vida de Jesús empiezan a contar leyendas, empiezan a inventar historias, empiezan a crearse mitologías. Oh, ¿escuchaste hablar de Jesús? Sí, era un gran tipo. Vivió en el primer siglo. De verdad, se levantó de entre los muertos. ¿En serio? Oh, sí. Yo pensé que simplemente inventaban estas cosas. Pero lo que aprendí creo que elimina esta pretensión de que la resurrección es una leyenda. Síganme en esto. Creo que es fascinante. Tenemos un credo que ha sido preservado para nosotros. Una declaración de convicción de la iglesia primitiva. Es decir, los cristianos del primer siglo se reunían alrededor de este credo basados en hechos que sabían que eran verdad. Ahora, este credo resume la resurrección y las cosas esenciales del cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo la preservó para nosotros en una carta que escribió a la iglesia de Corinto. Y esta carta la llamamos Primera de Corintios. Y este credo se encuentra en Primera de Corintios 15 empezando del verso 3. Permítame leer lo que dice. Pablo escribe, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Ahora, detengámonos aquí. Este es el lenguaje técnico rabínico donde un rabí o maestro usaba este lenguaje y decía, escuchen, yo estoy tomando esta tradición sagrada, este credo y es tan importante que no quiero alterarlo. Simplemente quiero transmitírselo a ustedes. Y observen que él dijo, observen que dijo, les transmití. Así que, en una visita previa, él ya les había transmitido este credo, pero va a repetirlo en esta carta. Entonces, ¿qué es lo que dice el credo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Ahora, vamos a detenernos aquí. Lo que él está diciendo es, oigan, si no nos creen acerca de la resurrección, todavía hay 500 testigos oculares. Vayan a hablar con ellos. Ellos aún están con vida. Luego continúa. Luego se apareció a Jacobo. Detengámonos allí. Jacobo fue un escéptico de Jesús durante la vida de Jesús. Y aún así, él termina muriendo, siendo ejecutado como un líder de la iglesia. ¿Qué lo hizo cambiar de escéptico al líder de la iglesia? El Jesús resucitado se le apareció. Y luego dice que se apareció a todos los apóstoles. Y por último, Pablo dice, se me apareció a mí también. Ahora, este reporte acerca de la resurrección, nombrando testigos oculares y a un grupo de testigos, lo importante es cómo se desarrolló esto inmediatamente luego de la muerte de Jesús. Recuerden que dijimos que se necesita tiempo para que una leyenda se desarrolle. El Dr. Gary Habermas, un historiador en esta área, quien entrevisté para mi libro El caso de Cristo, desarrolló un cronograma para ayudarnos a entender cuán pronto se desarrolló este credo. Sabemos de forma histórica que Pablo escribió esta carta a los corintios unos 22 o 23 años luego de la muerte de Jesús. Y dice que ya les había transmitido este credo antes. Así que en algún momento antes de eso, digamos 20 años, luego de la muerte de Jesús, este credo ya existía. Ahora, si nos detenemos allí, eso sería muy impresionante de todas formas, 20 años, entre el evento y el credo. Porque si lo piensas, las primeras dos biografías de Alejandro Magno por Arián y Plutarco se escribieron 400 años luego de su muerte y aún así se consideran fidedignas. Así que 20 años es bastante impresionante, pero podemos ir aún antes de eso. Porque Pablo solía ser Saulo de Tarso, un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos. De uno a tres años, luego de la muerte de Jesús, él estaba de camino a Damasco y ¡pum! Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se convirtió en el apóstol Pablo. Inmediatamente fue a Damasco y se reunió con algunos apóstoles. Hay estudiosos que piensan que fue aquí que él recibió este credo que él escribió más tarde en la iglesia en Corintio. Pero otros dicen no, 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 fue probablemente tres años más tarde. Tres años más tarde, Pablo fue a Jerusalén y se reunió durante 15 días con dos personas mencionadas específicamente en el credo, Pedro y Jacobo. Y la palabra griega que Pablo utiliza para describir esta reunión, historio, sugiere que esta no fue una reunión para hablar del clima, del béisbol o algo. Esta fue una reunión de investigación. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué fue lo que viste? Estaban indagando. Y muchos estudiosos dicen que fue aquí que él recibió el credo por dos personas mencionadas en el credo. Pero de cualquier modo, significa que de uno a seis años luego de la muerte de Jesús, este credo ya existía. Por lo tanto, las creencias que dieron lugar a este credo se remontan al mismo momento de la cruz. Así que el punto es que no hay un gran intervalo de tiempo entre la muerte de Jesús y esta creencia, esta convicción, este reporte de que él resucitó. Tenemos un flash informativo que va al momento de los hechos. De hecho, uno de los grandes estudiosos en esta área, James D.G. Dunn, escribió esto. Esta tradición, y con esta tradición se refiere a este credo, esta tradición, que puede ser del todo segura, se formuló como tradición, como credo, a pocos meses de la muerte de Jesús. A pocos meses. Amigos, esto es oro histórico. Sería algo sin precedente en la historia del mundo que una leyenda se desarrollara así de rápido y borrara el fundamento de la verdad histórica. De hecho, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, A.N. Sherwin White de Oxford, estudió el paso al que se desarrollaban las leyendas en el mundo antiguo y determinó que ni aun el tiempo de dos generaciones eran suficientes para que una leyenda se desarrollara y borrara el fundamento de la verdad histórica. Aquí no tenemos dos generaciones. Tenemos un flash informativo desde el momento de los hechos. Y no es el único reporte que tenemos. Tenemos otros reportes, también del primer ciclo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de hechos, otros escritos de Pablo y todos ellos son tan antiguos que estaban en circulación cuando los contemporáneos de Jesús aún estaban con vida. Quienes con mucho gusto señalarían los errores si ellos estuvieran inventando esto. Amigos, tenemos una ejecución. Jesús murió. Tenemos reportes de su resurrección que son tan prematuros, inmediatamente después del evento, que no puedes escribirlos y decir que son una leyenda. Pero eso no es todo lo que tenemos. Tenemos un tercer factor y es algo vacío. Tenemos una tumba vacía. El registro histórico nos relata que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, miembro del consejo judío. Estaba sellada. Mateo dice que estaba resguardada y aún así la descubrieron vacía esa mañana de Pascua. Ahora, podemos pasar el resto del día hablando de todos los hilos de evidencia histórica que establecen que la tumba estaba vacía. Pero les daré solamente un hecho porque para mí esto es concluyente y es esto. Incluso los enemigos de Jesús admiten de forma implícita que la tumba estaba vacía. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, los oponentes de Jesús nunca dijeron eso es mentira, abran la tumba y encontrarán el cuerpo. Era todo lo que necesitaban decir porque eso presionaría a los discípulos a demostrar lo que decían. Pero no lo dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Bien, sabemos de fuentes dentro y fuera del Nuevo Testamento que cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, lo que los opositores dijeron fue oh, bien, los discípulos robaron el cuerpo. Ahora, piénsenlo, esa es una historia de encubrimiento. Ellos admiten que la tumba está vacía, pero intentan explicar cómo quedó vacía culpando a los discípulos. ¿Ven lo que digo? Es como si fueras un maestro y un estudiante viene y te dice el perro se comió mi tarea. Ese estudiante está admitiendo mira, no hice mi tarea, pero puedo explicarte lo que pasó. El perro se la comió. Es la misma cosa. Así que de forma implícita o de forma explícita, los opositores de los seguidores de Jesús, todos coinciden en que la tumba estaba vacía. Yo no creo que ese era el asunto de la historia. Yo creo que el asunto de la historia es en realidad cómo quedó vacía. Y si vemos la lista de sospechosos, los romanos no iban a robar el cuerpo de Jesús. Ellos lo querían muerto. Los líderes religiosos no iban a robar el cuerpo de Jesús. Ellos querían que él se quedara allí. Los discípulos no iban a robar el cuerpo de Jesús. No tenían la motivación, no tenían los medios y no tenían la oportunidad. Creo que la mejor explicación de que la tumba de Jesús estuviera vacía es que él resucitó de entre los muertos, especialmente si lo combinamos con el cuarto factor de la resurrección, que es los testigos. La tumba de Jesús no solamente fue descubierta vacía, sino que durante un periodo de tiempo Jesús aparece vivo en una docena de ocasiones a más de 515 personas, a escépticos y opositores, a incrédulos, al igual que los creyentes, a hombres, a mujeres, por las casas, por las calles, de día, de noche, a grupos, a individuos. Las personas hablaron con él, comieron con él, lo tocaron. Ahora piensen en esto. ¿Recuerdan que dijimos que en la historia antigua tenemos suerte si tenemos una o tal vez dos fuentes que confirmen un hecho? Bien, escuchen esto. Por la convicción de los apóstoles que encontraron al Jesús resucitado, tenemos no menos de nueve fuentes antiguas dentro y fuera del Antiguo Testamento confirmando y corroborando su convicción de que ellos se encontraron con Cristo resucitado. Esa es una avalancha de información histórica y cambió a los discípulos. Los cambió de estar amedrentados porque iban a ejecutarlos, estaban escondidos. Y la historia nos demuestra que un poco más tarde, en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, los mismos discípulos que antes tenían miedo, hoy predican con valentía que Jesús no solamente decía ser el Hijo de Dios, sino que lo demostró regresando de entre los muertos. Y tenemos siete fuentes históricas dentro y fuera del Nuevo Testamento que nos dicen que ellos vivieron vidas de privación y sufrimiento como resultado de esa proclamación. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? No solamente porque tenían fe en la resurrección de Jesús, no porque alguien les dijo que era verdad, no porque lo escucharon en la radio, no porque se lo dijo el maestro de la escuela dominical, sino porque entre todos los seres humanos que han vivido, ellos estaban en la posición de saber con seguridad si Jesús se había levantado de entre los muertos o si era mentira. Y sabiendo que era verdad, estaban dispuestos a sufrir por la proclamación de su resurrección. Eso me dice algo acerca de la sinceridad de su convicción. Amigos, pasé dos años de mi vida investigando detalles minuciosos de la resurrección de Jesús y todo llegó a un domingo por la mañana. Y recuerdo que estaba solo en mi habitación y pensé, ¿saben? Un buen jurado dicta un veredicto. Y me he llenado la cabeza durante dos años con tanta información, con tanta evidencia y pensé, tengo que llegar a un veredicto, tengo que llegar a una conclusión, ¿cómo lo hago? Así que decidí tomar un blog de notas y pensé, bien, simplemente voy a escribir, ¿saben? El resumen de la evidencia, los pros y los contras, todo lo que he visto en dos años, simplemente lo voy a poner en papel. Así que empecé a escribir página tras página tras página tras página tras página tras página y finalmente puse mi lápiz a un lado y dije, un momento, a la luz de la avalancha de evidencia que apunta de forma poderosa a la verdad del cristianismo, me doy cuenta que requiere más fe el que yo mantenga mi ateísmo que convertirme en cristiano. Simplemente digo, simplemente digo. Así que para mí, concluí, basado en la evidencia de la historia, que Jesús no solamente afirmaba ser el hijo de Dios, sino que lo respaldó regresando de entre los muertos. Y luego me sentí desilusionado. Fue algo muy decepcionante porque pasé dos años haciendo esto y pensé, muy bien, ¿acaso no debería haber un terremoto ahora? ¿Saben? Tal vez algunos rayos o algo. Era como, ¿acaso eso es todo? Y luego recordé a un cristiano que me había recordado un versículo antes. Así que tomé la Biblia y lo busqué. Juan 1, 12. Dice, a todos los que creyeron en él, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y pensé, muy bien, aquí hay algo. Miré ese versículo y pensé, ¿sabes? Si ves las palabras clave, encuentras una ecuación de lo que significa convertirse en un hijo de Dios. Creer más recibir es igual a llegar a ser. Así que dije, bien, ahora entiendo. Yo creo, basado en la evidencia de que Jesucristo es el hijo de Dios, pero me di cuenta de que eso no es suficiente. Tenía que recibir. Recibir este regalo gratuito de perdón y de vida eterna que Jesús compró en la cruz cuando murió como mi sustituto para pagar por mis pecados. Y que cuando recibiera este regalo gratuito de gracia, entonces llegaría a ser un hijo de Dios. así que me puse de rodillas junto a mi cama. Y entonces derramé una confesión de toda una vida de inmoralidad que seguramente te pondría los pelos de punta. Y en ese momento recibí el completo perdón de parte de Jesucristo y llegué a ser un hijo de Dios. Y mi primer pensamiento, ¿saben? me levanté y mi primer pensamiento fue, creo que debería contarle a Leslie de esto. ¿Saben? Imaginé que ella tal vez querría saber. Así que salí de la habitación, caminé por el pasillo, llegué a la cocina y ahí encontré a Leslie parada en la cocina. ¿Recuerdan que les mencioné a mi hija Alison? Ella tenía casi cinco años en ese momento. Y ella estaba allí frente a Leslie parada de puntillas, estirándose y por primera vez ella pudo tocar el grifo. Así que entré a la cocina y Alison dijo, papi, papi, mira, mira, puedo tocarlo, ya lo alcanzo. Y le dije, wow, estás creciendo. Ella se fue. Me acerqué a Leslie y le dije, cariño, así me siento yo. Siento que durante los últimos dos años de mi vida he estado intentando alcanzar, intentando alcanzar, acabo de tocar a Jesús. Él está vivo, Él resucitó, Él es el Hijo de Dios y le acabo de dar mi vida. Y ella me miró y ella me miró y rompió en llanto y ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y me dijo, tú, gran hijo de pastores, te lo he estado diciendo por más de dos años. No, bromeo, ella no dijo eso. Me gustaría que lo hubiera hecho porque esa sería una gran historia. Eso hubiera sido muy gracioso. pero esa no es Leslie. Ella rompió en llanto y puso sus brazos alrededor de mi cuello y me dijo, cariño, casi me di por vencida unas mil veces. Ella dijo, cuando recién me convertí conocí a algunas mujeres en la iglesia y les hablé de ti y les dije, no tengo esperanza para mi esposo. Él es el editor de la tribuna de Chicago y tiene una cabeza dura y un corazón duro. Él nunca va a doblar sus rodillas ante Jesucristo. Y ella dijo, y esa anciana me abrazó, me abrazó y me puso así de lado y dijo, oh, Leslie, todo el mundo tiene esperanza. Y le dio un versículo del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26, y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un tierno corazón de carne. Y lo que yo no sabía es que durante esos dos años que invertí en la investigación, lo que yo no sabía es que detrás del telón todos los días, Leslie estaba de rodillas orando ese versículo por mí. ¿Puedo contarles lo que pasó? A partir de ese domingo por la tarde, ahora que había sido adoptado como hijo de Dios y con el tiempo, cuando me bauticé, cuando me convertí en miembro de una iglesia y aprendí a leer la Biblia con nuevos ojos, aprendiendo a adorar, aprendiendo a orar, Dios comenzó a responder sus oraciones porque mis valores cambiaron y mi carácter cambió y mi moralidad cambió y mi filosofía y mi perspectiva y mis actitudes y mis prioridades, mis relaciones, mi matrimonio, mis habilidades como padre, todas estas cosas con el tiempo comenzaron a cambiar para bien. Tanto así que nuestra hija, Alison, piénsenlo por un momento, era una niña de cinco años y todo lo que conoció durante los primeros cinco años de su vida fue un padre ausente, enojado, abriendo agujeros en las paredes, llegando borracho. Esa fue toda la experiencia de su vida durante sus primeros cinco años. Pero a partir de ese domingo por la tarde, ¿saben lo que hizo? Comenzó a observar. Algo ha cambiado en papá. Algo es diferente en papá. Algo es nuevo en papá. Ella nunca, nunca estudió historia antigua. ¿Saben? Ella no entrevistó a un arqueólogo. Tenía solo cinco años. Pero ella podía ver, podía escuchar, podía observar y lo hizo. Y ella observó durante, no sé, cuatro o cinco meses hasta que un domingo por la mañana. Cuando regresó de su clase de la escuela dominical y llegó a donde Leslie, ¿saben lo que dijo? Quiero que Dios haga conmigo lo que ha hecho en papi. A sus cinco años, mi pequeña hija recibió este regalo gratuito de la gracia de Dios. Y en la actualidad, ella está casada con un joven graduado del seminario. Ella es una novelista. Tiene media docena de novelas de ficción que ha escrito y han sido publicadas. Y todas ellas hablan acerca del mensaje de Jesús. juntos, ella y su esposo escriben libros para niños acerca de Dios. Ella es la madre de dos de mis cuatro hermosos nietos y somos mejores, amigo. Y lo mismo con mi hijo. Mi hijo vio la diferencia que Dios estaba haciendo en su madre, en su padre, en su hermana y él también vino a Jesús, pero él tomó una ruta académica y él sacó una licenciatura en estudios bíblicos y una maestría en filosofía de la religión y luego sacó otra maestría en Nuevo Testamento. Y luego de muchos años de investigación y estudio en la Universidad de Yale y la Universidad de Aberdeen en Escocia, él recibió su doctorado en teología. Y ¿saben qué hace ahora? Es un profesor en la Escuela de Teología de Talbot en la Universidad de Biola en el sur de California donde él enseña a los jóvenes acerca de Jesús. Y hace dos años su esposa dio a luz a nuestro primer nieto y lo nombraron como su padre. Amigos, Dios cambió a nuestra familia. Él cambió a mi hijo. Él cambió a mi hija. Él cambió a mi esposa. Él me cambió a mí. Y recientemente celebramos nuestro aniversario número 43. Así que esa es mi historia. Esa es mi historia. Así que, ¿qué vas a hacer con esto? Permítanme, permítanme concluir aplicando esta historia a tu vida. Regresemos a esa ecuación. Creer más recibir es igual a llegar a ser. Y quiero ser tan honesto como pueda con ustedes. Saben, tal vez has venido el día de hoy porque un amigo te invitó y eso es algo que nos alegra mucho. Pero, a decir verdad, tú todavía no crees que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero decirte que si tú no crees eso, eso está bien. Está perfectamente bien. Siempre y cuando hagas lo que yo hice y lo evalúes. Haz tu propia investigación. Saben, en el Antiguo y el Nuevo Testamento ambos dicen, si buscas a Dios con sinceridad, adivina qué, vas a encontrarlo. Entonces, búscalo. Si mis libros son de ayuda, genial. Aquí hay una gran iglesia a la que puedes asistir para investigar y avanzar en tu jornada. Anoche conocí aquí a un ateo, un hombre muy amable. Tuvimos una buena conversación y él dijo, voy a dedicar el próximo año de mi vida a investigar seriamente e intensamente la evidencia. ¿Te gustaría hacer eso? Te animo a que hagas esto, un asunto de prioridad en tu vida y que puedas obtener suficiente evidencia para resolver y llegar a tu veredicto. Permítanme terminar con esto. Algunos de ustedes creen, pero nunca han recibido. Saben, creer lo correcto, eso es algo bueno, es fantástico, pero honestamente tus hijos no ven una diferencia en ti. ¿Por qué será que vienes a esta iglesia y escuchas a personas hablando de que tienen una relación vibrante y profunda y verdadera y real con Jesús y tú lo escuchas y en tu mente piensas, ¿por qué no ocurre eso conmigo? ¿Por qué Dios parecía estar tan distante de mí? Podría ser porque crees lo correcto y eso está bien, pero nunca ha habido un momento en tu vida donde hayas recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amigos, solo quiero hacerles una pregunta. Si no estás seguro de haber hecho eso y quieres hacerlo, hagámoslo. No sigamos esperando. Hagamos del día de hoy el día que podemos marcar en el calendario donde sé que llegué a ser un hijo de Dios. Creí, recibí y he llegado a ser. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si quieres dar ese paso, no voy a pedirte que hagas nada extraño. Simplemente en tu corazón di esto. Dios te escuchará. En tu corazón di, Señor Jesús, de la mejor forma que conozco, yo creo que tú eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Y te confieso que soy un pecador y quiero dar un cambio de dirección y en una actitud de arrepentimiento y de fe quiero recibir este regalo de gracia que tú ofreces. Gracias por soportar la tortura de la cruz para que podamos estar reconciliados por siempre. ayúdame a vivir el tipo de vida que tú quieres que viva porque de este momento en adelante te pertenezco. Ahora, Padre, sabemos como dice en Lucas 15 que hay una fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente y busca perdón a través de tu hijo. Así que celebramos con ellos y oramos por aquellos que aún están por llegar, que tienen preguntas y dudas y obstáculos en el camino. Oramos por tu espíritu que usarás a esta iglesia, que usarás los libros, lo que sea, usarás amigos para ayudarles a resolver los puntos de fricción espiritual que los están reteniendo para que un día podamos también celebrar que han vuelto a nacer. Y finalmente, Padre, para aquellos de nosotros que hemos sido tus seguidores tal vez por mucho tiempo, te agradecemos por el privilegio de ser parte de una iglesia que es como una ciudad en lo alto, que hace brillar tu mensaje de esperanza, de gracia, de perdón, de redención, de justicia, de vida eterna y hace brillar ese mensaje por todo el planeta Tierra. Gracias por el privilegio de ser parte de esto. Oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice a una voz. Amén.